María José Madriz María José, ¿qué es lo que viene a denunciar? Bueno, yo me presenté ayer a la Comisión de Derechos Humanos porque mi hermana fue secuestrada a eso de las 11 y 40 de la mañana yo recibí una llamada telefónica de ella diciéndome, hermana, muévete están una gente aquí afuera que dicen que me llevan detenida ¿por qué? yo le dije, hermana, no te muevas porque eres sola no te muevas yo ya voy para allá me dicen, me están obligando que me tengo que ir no abras la puerta pero me dicen, no puedo venite rápido yo me fui cuando en eso llegué yo iba llegando cuando vuelvo a recibir otra llamada y me dice, cinco minutos me dan para que vos vengas aquí ¿por dónde venís? voy volando en la carretera llegué a la carretera cuando yo llegué lo que le pregunté estaba una patrulla dos hombres de civil en un carro rojo y la patrulla con los policías y una mujer policía y le digo le hago la pregunta ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa con mi hermana? creo que es una pregunta que todo ser humano hace preguntando por su familiar y le digo ¿qué pasa con mi hermana? entonces me dice usted por haber preguntado que qué pasa por su hermana ya nos la llevamos me dice usted no tiene por qué hacernos pregunta a nosotros entonces mire yo no la pude ni abrazar ni verla porque la tenían cubierta le abrieron la puerta cubierta con la policía y la metieron en la en la patrulla luego yo me vine detrás de ellos pero ellos venían como que traían a una delincuente entonces me tiraron en los pies las llaves de la casa porque como ella vive sola me tiraron las llaves yo lo único que hice agarré las llaves jalé la puerta del garaje del portón y me vine detrás de ellos pero venían a una velocidad espantosa que yo vengo y me voy al chipote viejo porque me dicen va auxilio judicial un policía dijo búsquela en auxilio judicial llegando ahí me dicen que está cerrada y me voy a otro auxilio judicial llego allá me dicen sí efectivamente aquí está y se le digo ¿puedo verla? no no puede verla entonces le digo mi hermana le digo yo creo que necesita quien la defienda entonces yo soy abogada pero no ejerzo solamente cuestiones no me gusta lo penal entonces le digo soy su hermana le puedo mostrar mi carnet entonces me dijo él no aquí no vale nada de eso ella está en proceso de investigación si gusta le trae comida me di la vuelta me vine y bueno a hacer todas mis gestiones a venir aquí a Derechos Humanos porque es lo único que puedo hacer ¿por qué pasa esto? su hermana estuvo involucrada en las protestas estuvo involucrada en los recientes sucesos que nosotros mire mi hermana es sola entonces lo único que ella estuvo fue que cuando hubo las alcaldías que ella fue candidata alcalde de Nindirí y ella declinó ella dijo que no iba a seguir con con esa situación yo le di ¿por qué partido? por el CPL entonces ella estuvo ahí y después se fue para Estados Unidos aquí estuvo para el tiempo de la insurrección pero ella estaba sola es más yo le mandaba hasta su comida porque le daba miedo salir entonces después se fue a Estados Unidos volvió hace poco tiene como 20 días de haber regresado ¿cuándo ella se postuló para la candidatura de la alcaldía en San Quiñon en las últimas elecciones de ahorita de alcalde ella y ella ha recibido en este tiempo amenazas dice que tiene 20 días de haber regresado a Estados Unidos durante estos 20 días ha recibido amenaza ella llamada o algún seguimiento por parte de figúrese que eso yo no le puedo decir si ha recibido llamada ni seguimiento porque como ella vivía sola nosotros somos dos hermanas y somos muy unidas pero no comunicamos diario pero tonteras de hermanas que no sé pero no salimos juntas ¿cómo se le comentó entonces a Stedio alguna algo sospechoso? un día me dijo ella y ahorita que recuerdo me dice hermana fíjate que me detuvieron por aquí la policía y me preguntó donde vive yo les dije vive por aquí y me tuvieron uno presentaste tu documento sí me dice entonces pero hasta ahí no más que un día la detuvieron nada más si es que ahora no sé quién es tránsito ni quién es nada pues ¿usted por qué cree que la hayan detenido? mire eso es mi interrogante es esa porque ella ha estado ella ella estuvo como candidata de C4L después de eso eso es mi gran interrogante porque les digo ¿por qué? ella está separada de su esposo y al esposo lo capturaron también en la mañana a eso de las siete y media de la mañana lo interceptó una camioneta ¿cuándo? ayer mismo ayer mismo y a ella la intercepta la camioneta se lo llevan a él y ella me dice sí parece yo lo que he atado como que a ella se la llevaron como engañada porque le dijeron que iban a corroborar una información de los datos que había dado el marido de ella en la interrogatorio entonces esto yo digo yo ahora saco conclusión de que de que a ella se la llevaron engañada y secuestrada definitivamente ¿cómo se llama el marido? Luis Castillo Luis II Castillo ¿y él por qué se lo lleva? no sabemos ¿pero él participó igual que ella? no ella no y ellos están separados y ellos no viven ni ella él vive con otra persona en otro lado ¿no? nada más que ellos no están divorciados ¿doña Iris tiene hijos? sí tiene dos hijos no ellos viven en Estados Unidos porque son ciudadanos americanos María José Madres ella es ciudadana americana también sí mi hermana y mi cuñado también estamos recibiendo la denuncia sobre la detención de la ciudadana de Madrid como bien nos decía su hermana ostenta doble nacionalidad una de ellas es la norteamericana y por supuesto la nicaragüense vemos la forma irregular de su detención como es una característica de la dirección de auxilio judicial desconocido totalmente los procedimientos que manda a la constitución y demás cuerpos normativos como bien relata su hermana ella exigió entrevistarse con su hermana tal y cual lo manda el código procesal penal que refiere que a más tardar tres horas después de haber sido detenida el ciudadano la persona detenida tiene derecho a entrevistarse con un familiar o con su abogado que en este caso la ciudadana cada denunciante reúne los dos requisitos es familiar es su hermana y es abogada pues nosotros como comisión permanente de derechos humanos tenemos que externar nuestra preocupación pues este persiste en el modus operandi de la policía nacional sobre todo la dirección de auxilio judicial violatoria de la norma al margen de la ley tenían que haberle dicho por lo menos el porqué de su detención eso dice la norma la persona la ciudadana detenida es de 64 años por supuesto con cuadros de enfermedad característicos de una persona de la tercera edad verdad y lamentar lamentar pues esta situación nosotros estamos recibiendo la denuncia estamos dándole seguimiento informando a las instancias internacionales de los procedimientos de esta nueva detención ilegal estamos esperando estamos vamos a presentar el debido recurso de exhibición personal eso 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 prosigue y estaremos haciendo gestiones las gestiones que sean necesarias para procurar por lo menos que se le tutelen derechos constitucionales a la ciudadana Pablo dos cosas uno este ahora también es exterminantemente prohibido que los familiares pregunten por su por su procesado en este caso o sea básicamente la amenazaron a ella puede decir por preguntar también no la vamos a llevar si por eso mismo decía yo de que es el modus operandi de la edad y de la mayoría de la policía nacional para ser más específico el ciudadano exige que se le respeten derechos constitucionales uno de ellos es que se le informe el porqué de la detención que se le dé información pues al respecto y eso lo ve la autoridad como una situación de de obstrucción lo cual es equivocado pero es un procedimiento normal para ellos nosotros nos sorprendemos cuando en los portones de la edad le dicen al ciudadano que va a estar en investigación 72 horas tal y cual manda la ley y eso no es cierto verdad o le dicen que ya no son 72 horas sino que ahora son 7 días y aquí no ha habido reforma ni a la constitución en ese aspecto ni al código procesal penal entonces hay un desconocimiento y un desprecio total por parte de las autoridades a los procedimientos mandados por ley y eso nos tiene sumamente preocupados dado que es un procedimiento generalizado en la autoridad en nuestro país ya notificaron a la embajada americana sobre su detención si que han sabido que les han externado yo me presenté a la embajada americana para internar la situación de mi hermana y mi sobrina que vive en Estados Unidos también hizo gestiones a Washington y supuestamente hoy a las 9 de la mañana la embajada las personas de la embajada americana se iban a presentar a auxilio judicial y van a ver qué pasaba ¿qué implica esto cuando la persona de los ciudadanos tiene nacionalidad en el estadounidense? bueno toda nación todo país está obligado a proteger a sus ciudadanos lo que sé es que existe un procedimiento de que la embajada manda un correo electrónico al ministro de gobernación y el ministro de gobernación que es la entidad mandada por ley a que maneje esa situación de información entonces la autoridad nicaragüense deberá de informar a la embajada sobre la situación legal de su conciudadano que en este caso es evidente que hay una situación de ilegalidad en el procedimiento de detención de la ciudadana entonces ojalá que sean objetivos en informarle he tenido conocimiento de otros casos donde le permiten algún funcionario a la embajada ir al lugar donde lo tienen detenido ojalá que le permitan a un funcionario de la embajada ir a entrevistar a la ciudadana nicaragüense norteamericana para que ella de viva voz le diga cuál es su situación eso debería de ser así y mire y cómo usted califica la actuación de la policía orteísta que se está metiendo también con ciudadanos que tienen doble nacionalidad en este caso como la periódica Lucía el asesinato de Dimonte el jabón el secuestro de la ciudadana de una iris abusiva como abusiva pero desgraciadamente hace muchos años es un procedimiento normal entre las autoridades el respeto a la ley son enunciados románticos para estas autoridades pues nosotros hemos tenido cantidad de casos y hemos denunciado cada uno de esos casos y por eso usted decía que nosotros estamos sumamente preocupados por el actor abusivo en las autoridades Fabricio aquí no entra a lo que es la ley de amnistía no absolutamente en primer lugar tendríamos que demostrar que es un caso político en segundo lugar donde fue hasta los que supuestamente cometieron delitos hasta el 10 de julio ella me decía de que ella posteaba críticas pero por eso no no